hola viajeras hoy vamos a hablar del miedo donde te se queda en tu cuerpo el miedo por ejemplo cuando yo estoy asustada lo siento todo en mi barriga empiezan extraños escalofríos y me tiemblan las piernas y a ti que te pasa os dejo con pepita y nos vemos en una semana chao hola a todos y todas viajeras con mucha calma este mes lo vamos a dedicar al miedo o no no lo sé esta semana sí lo vamos a dedicar al miedo y sabéis que que nos hemos dado cuenta que muchas veces le tenemos miedo a los monstruos tú tienes miedo a los monstruos yo de pequeña sí ahora ya no los miedos a veces se van pasando pero es bueno darles su sitio bueno pues esta semana para empezar a trabajar el miedo os voy a presentar a mi tío camuñas si mi tío camuñas uno que vive allí al otro lado del río subiendo la montaña bajando la montaña llegando al bosque en una cabaña perdida en la nada allí vive mi tío camuñas lo queréis conocer este es mi tío camuñas mira camuñas el que nunca se corta las uñas eso le decía siempre su madre pero camuñas que por qué no te cortas las uñas bueno no os cuento más os dejo con la historia que sé que os va a encantar había una vez un brujo que vivía en una casa vieja que estaba al otro lado del bosque que había al otro lado de la montaña que se alzaba al otro lado del río que corría al otro lado del pueblo se llamaba camuñas porque nunca se cortaba las uñas y las tenía afiladas como cuchillos camuñas era un brujo normal que hacía brujerías normales con ingredientes normales los lenguas de sapo patas de mosquito mocos de araña en las noches de luna llena salía de casa corriendo atravesaba el bosque subía a la montaña bajaba a la montaña y de un brinco cruzaba el río para llegar al pueblo iba a cazar niños y niñas para su despensa y le gustaban todos y todas gorditas flaquitas flaquitos altitos bajos rubios morenos pelirrojas de todo una de aquellas noches dentro en el pueblo la luna brillaba blanca y redonda como una bola de nieve y no fijaros en una ventana vio a blanca que podía haber sido una niña verde como un pimiento pero era blanca como su nombre además era astuta como un zorro y lista como un búho miraba la luna antes de acostarse camuñas afiló sus uñas y trepó como un gato por el árbol que había justo al lado de la ventana entre las ramas a través de los cristales vio a la niña dormida hizo palanca con la uña del dedo meñique y ¡zas! la ventana se abrió muy despacio con paso sigiloso camuñas se acercó con los brazos extendidos y apretando los dientes ya muy cerca de blanca levantó el dedo índice para atravesar su garganta y de pronto se le escapó un pedo la niña con semejante estruendo se despertó se frotó los ojos y sonriendo exclamó vaya el brujo pirujo no soy pirujo soy camuñas el que nunca se corta las uñas no me tomes el pelo eres pirujo que no que soy camuñas no sabes lo que dices anda mírate las narices que le pasa a mi nariz que es grande como una berenjena la nariz del brujo pirujo que no que soy camuñas no quieres verme las uñas pero que cara más dura mira tu dentadura y ahora que pasa con mis dientes que son pocos y están podridos los dientes de pirujo que son mis dientes que soy camuñas que no me ven las uñas pirujo eres un cabezota mírate los ojos que no te enteras pero qué pasa con mis ojos que son saltones y rojos los ojos del brujo pirujo pero estás segura yo creo que soy camuñas no pongas cara de lelo y mírate el pelo el brujo se quitó el sombrero y casi llorando dijo pero qué le pasa a mi melena que melena pero si son cuatro pelos los pelos de brujo pirujo el brujo se encogió de hombros se rascó los cuatro pelos y añadió a lo mejor es verdad que soy pirujo pero da igual yo venía a comerte te has vuelto loco que no puedes comer niños que si lo haces te saldrán granos hasta en el ombligo brujo pirujo no seas pesado y vete a dormir el brujo olió a blanca y como se moría de hambre le dio un lametazo en la cara al momento en la punta de la lengua le salió un grano del tamaño de una aceituna soy pirujo soy pirujo vaya petardo de brujo que no recuerda ni su nombre con la cara desencajada saltó por la ventana salió del pueblo cruzó el río de un brinco subió a la montaña bajo la montaña y presó el bosque para llegar a su casa y se fue derecho al desván y buscó algo en un viejo baúl tenía que salir de dudas entonces dio su nariz grande como una berenjena sus dientes rotos y podridos sus ojos saltones y rojos y sus cuatro pelos en la cabeza vaya soy pirujo creía que era camuñas pues tendré que cortarme las uñas dijo con resignación y colorín colorado este cuento se ha acabado porque blanca con ternura fue a casa de aquel brujo y le hizo la manicura para acabar un consejo no olvides mirarte de vez en cuando al espejo y colorín colorado el cuento de mi tío camuñas se ha terminado que os ha parecido mi tío camuñas el que no se cortaba las uñas bueno pues la actividad de esta semana no es mirar cómo llevar las uñas y ver si las tienes que limpiar o cortar o si te las quieres pintar esta semana vamos a hablar de nuestro cuerpo os habéis fijado que camuñas se tuvo que mirar al espejo para conocerse y reconocerse pues nosotros y nosotras también lo vamos a hacer nos vamos a dibujar con una poesía que si quieres te la puedes aprender mira lo primero vamos a utilizar una hoja y un rotulador vale y os la voy a recitar mientras empiezo a dibujar y dice voy a dibujar mi cuerpo y la cabeza es lo primero con los ojos que yo veo y en el centro la nariz y debajo de la boca para sonreírte a ti el cuello con dos palitos que engancho a cada abracito cinco dedos en cada mano y ya los brazos he terminado has visto cierro con la tripita para que me puedas hacer cosquillitas un poquito voy bajando y las piernas ya llegue voy a hacer las zapatillas porque dentro están los pies y lo pinto suavecito y mira que bien el pelito yo también tengo dos orejas para escuchar lo que me cuentas y que bien que ya me dibujé y de la cabeza a los pies os ha gustado os dejo con un beso en mi mano y mañana o esta semana os colgaré la poesía para que os lo podáis aprender chao adiós chao adiós chao adiós chao adiós chao adiós chao adiós